2, 3 La gorra, la gorra Ándale Esto es que está peor que el polibón Ay gorda, es muy lenta gorda No, lo que le sigue Tira, tira para que saque el pan No, no le vayan a ganar los chinos a mi tío Segundo, le toque el gorro Que peor llegar a esa edad y en esas condiciones Ándale hermano Ay hermano Ay Kike, eres un wey ¡Pati! ¡Pati! ¡No! ¡Yessi! ¡Yessi lo está ayudando! ¡Yessi lo está ayudando! ¡Ay, puro 6-4! ¡Puro 6-4! ¡Pincho 6-4! ¡Ya! ¡Primero es el gorro y luego los guantes! ¡Ya! ¡Pati! ¡Ay, César! ¡Te quejas y estás igual! ¡Pareces del teletón! ¡No dan toques, eh! ¡Ya! 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 ¡Mésimo! ¿Cuándo vas en la carretera? ¡Ya! ¡Ya! ¡La porra para Jembo! ¡La porra te saluda Jembo! ¡Ya! 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 ¡Corre! 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 ¡Rápido, tío! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos Juan Carlos! ¡Juan! ¡Juan ganó! ¡Va a ganar Juan! ¡La gorra! ¡La gorra va primero! ¡Adiós! ¡Juanito! ¡Qué piche regales! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si nos toca! ¡Si nos toca! ¡Si nos toca! ¡No se puede! ¡El gorra sí lo trae! ¡Trayé el gorra aquí! ¡No lo toquen! ¡Crenchy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yay! ¡Se nos toca!